Acuérdate que bien que la pasamos ayer Siempre me deja ganas de volverte a ver Métete por la ventana y nadie va a ver lo que vamos a hacer Y un beso tuyo puede llegar hasta tocar mi alma Y solo te puede darme esa calma Yo lo sé, yo lo sé Que no me aguantaré si un beso tuyo Me hacía llegar tan cerquita del cielo Cuando la ropa se nos caiga al suelo Yo lo sé, yo lo sé Que nadie como ti amé Ya se mató la tos y ya perdí la cabeza Tú me estás desarmando como un rompecabezas Si mi boca te canta, si mi boca te besa No miremos el reloj que eso ya no interesa Pum, pum, quemadita yo te gusto más Pum, pum, si tú quieres te muestro el nuevo tattoo No lo he visto nunca nadie más que tú Tan solo tú Pum, pum, quemadita yo te gusto más Pum, pum, si tú quieres te muestro el nuevo tattoo No lo he visto nunca nadie más que tú Pero un beso tuyo Puedes llegar hasta tocar mi alma Y solo te puede darme esa calma Yo lo sé, yo lo sé Que no me aguantaré si un beso tuyo Me hacía llegar tan cerquita del cielo Cuando la ropa se nos caiga al suelo Yo lo sé, yo lo sé Que si quiero volverte a ver Que si quiero volverte a ver Yeah, yeah Tini, tini, tini 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 Tini